Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702-227-0431 El alcalde de UGA, Julián Andrés La Torre, aprovechó la visita del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, para hablar sobre el proyecto de reubicación de las 200 familias que habitan en el sector aledaño a la Laguna de Sonso y para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales que requiere la ciudad señora. Es histórico que a la ciudad de Guadalajara de UGA en menos de dos meses nos visiten tres ministros, el ministro de Educación, el ministro de Planeación Nacional y hoy el ministro de Ambiente, es fundamental para la dinámica de la ciudad. Hoy agradecerle la visita al doctor Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente, por posibilitar que esta Laguna de Sonso, que se le hizo ese daño al ecosistema, lamentablemente por manos criminales, hoy se esté restableciendo en un porcentaje del 34%, agradecerle a la CBC, a la Gobernación del Valle, al Batallón de Ingenieros de Palmira y al municipio de Guadalajara de UGA, porque estamos trabajando en colaboración armónica para restablecer este año. Uno, dos, pues importante lo que vamos avanzando en proyectos estratégicos como la PETAR del municipio, que se requiere hace 446 años para la ciudad, para evitar que se siga sedimentando la Laguna de Sonso, el río Cauca, el río Guadalajara y el Tacuante, el Conchal. Hoy, de verdad que el compromiso del señor ministro es que se trabaje de forma mancomunada, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Viceministerio de Aguas y Gobernación del Valle, CBC, para lograr este propósito de la reubicación de las familias, de volver a su estado natural la Laguna de Sonso y, por supuesto, la reubicación de las 234 familias y la PETAR del municipio. Fundamental para la dinámica de la ciudad. ¿Se hace la comunicación directa con el ministro de Vivienda y se hace un compromiso con él? El compromiso es que nos vamos a reunir la primera semana de abril para que hagamos una mesa de trabajo y revisemos en qué fase se encuentra cada uno de estos proyectos y eso de verdad que va a contribuir para que se avance de forma rápida en la estructuración y la continuidad de estos proyectos que son fundamentales para la dinámica de la ciudad, la PETAR del municipio y la reubicación de 234 familias que compete a Ministerio de Ambiente, y al Ministerio de Vivienda. ¿Eso reubicado se tiene el lote y lógicamente es como fin de quitar el proyecto? Se tiene el lote, en el lote de las NEDAS, cerca de 7.8 hectáreas urbanas, además las obras de urbanismo que vamos a cofinanciar y 1.650 millones. Lo que pedimos hoy al ministro de Vivienda es solamente los subsidios nacionales, 234 subsidios nacionales de cerca de 19.700.000 pesos que va a posibilitar que este proyecto llegue a un feliz término.